Para cantar como a mí me, para cantar como a canto Para cantar como a mí me, ayala, ayala, non habrá la boca acá Non habrá la boca acá, ayala, 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 ayala Ay, qué boa, pare, niña, ay, qué boa, pare, paque Ay, que boa parediña, ay, ala, ay, ala Parecen de flor de pan Parecen de flor de pan Ay, ala, la, ay, ala Ay, ala, la, ay, ala, ay, ala Ay, ala, la, 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 la Parita por la patela, piña aldea azul agarra Arriba por la patela, ay, ala, la, ay, ala Que por lo camiño hay lama Que por lo camiño hay lama Ay, ala, la, ay, ala, la Ay, ala, la, 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 la Ay, ala, la, 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 la Ay, ala, la, 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 la Para cantar beñoe, we Para bailar, we 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 Para cantar beñoe, we Ay, ala, la, ay, ala Ay, ala, ay, ala Viva que no tenga más Viva que no tenga más Ay, ala, la, ay, ala, la Ay, ala, la, ay, ala, la Ay, ala, la, 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 la Ay, ala, la, 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 la Ay, ala, la, 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 la Gracias por ver el video.